Amiguitas, el día de hoy les vamos a enseñar a elaborar esta linda florecita, espero la puedan observar bien, está elaborada en encaje ancho y cinta organza o cinta de velo ancha. El día de hoy les vamos a presentar en esta diadema, espero la puedan observar bien, una diadema delgadita que hemos forrado con cinta gros de pepitas, ustedes la pueden dejar así como este accesorio o espero vean todo el video para que puedan ver la misma florecita decorada con estas pequeñitas que les tengo preparada para el día de hoy de manera fácil y sencilla, entonces no se lo pierdan el video, véanlo de principio a fin para que vean cómo elaboramos un accesorio muy bonito con las flores grandes y las flores pequeñitas. Para el accesorio que tenemos preparado el día de hoy vamos a solicitar o necesitar un metro de encaje de 4 centímetros de ancha, un metro de cinta organza de 4 centímetros, si ustedes quieren una flor mucho más grande entonces aumentan las medidas de largo. Para cada flor pequeñita vamos a utilizar cinta gros, realmente siempre las he elaborado con cinta gros de 1 centímetro, esta tila tiene 35 centímetros de largo, vamos a utilizar una balaca, interlón, fieltro y silicona líquida y silicona caliente para hacer el accesorio para que se nos facilite el trabajo. Con estas florecitas que tenemos acá ustedes pueden elaborar muchas opciones e ideas de accesorios, si ustedes están interesados me pueden dejar el mensaje para yo darle más ideas de cómo las pueden utilizar. Para hoy entonces las vamos a hacer en una diadema y también ustedes pueden elaborar estos ganchitos súper sencillos para las jovencitas. Estos ganchitos vienen ya, se los voy a mostrar para que ustedes siempre pregunten los accesorios, en la sienda de accesorios lo nuevo que ha llegado es esta clase de pinza, como la pueden observar viene dorada, plateada y aquí vamos a colocar las flores que queramos, piedras, 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 lo que ustedes quieran, las pueden decorar. Entonces de esta manera las podemos utilizar en muchas más opciones. Lo primero que vamos a elaborar el día de hoy entonces es la flor, acá tenemos el encaje y lo que es la cinta organza. Aquí el encaje lo tengo un poquitico más grande que la cinta organza, voy a tratar de que me quede que se salga esta partecita que tiene las onditas, que me quede bien bonita la flor, ustedes allá traten de conseguir un encaje bien bonito. Aquí vamos a pegar, este es el derecho del encaje, colocamos la cinta organza encima y vamos a empezar a fruncir. Pueden hacer plieguesitos hacia adelante y hacia atrás, pueden empezar a hacer los pliegues y pasar costura o la otra opción es pasar toda la costura y empezar a fruncir. Cualquiera de las dos opciones les va a funcionar. Aquí vamos a empezar a utilizar aguja e hilo y vamos a pasarle la costura. Vamos a mostrarle más o menos, ahí se va frunciendo lo que es la cinta y el encaje se va frunciendo, ahí lo vamos dejando. Ustedes pueden ir a hacerlo de una vez todo o irlo pasando costura y al final lo van a fruncir. Cuando ya tengan esto listo, que hayan pasado, acá ya lo tenemos totalmente fruncido y listo para trabajar, van a utilizar un circulito de interlono de fieltro, paño, lenzio, lo que ustedes utilizan para la base de las flores. Y vamos a enroscar la florecita. Aquí vamos a empezar, como ustedes más faciliten, empiezan a enroscar la florecita, no tan apretada, que quede más bien sueltecita. Enroscan, enroscan. De esta manera queda la florecita, es algo muy sencillo, desde que quede bien fruncido el encaje y las cintas ustedes ya tienen la florecita. Acá vamos a pegar silicona todo lo que es el círculo. Para fortalecerlo. Si ustedes lo quieren pegar en una diadema, la pueden hacer en un gancho. Aquí le damos la vueltecita y pegamos lo que es el círculo. Presionamos toda la cinta en el círculo para que quede bien pegadito. Ustedes pueden observar que es una flor grande, muy bonita y supremamente sencilla de elaborar. Vamos a pegarla el día de hoy en esta balaca blanca y lo vamos a decorar con las flores pequeñitas. Ahorita lo pegamos. Estas florecitas hermosas y sencillas, todos esos retacitos de cinta que van quedando larguitos los pueden utilizar en esta flor súper sencilla. Ustedes, aquí la cinta se está soltando los hilitos. Si no la tienen suelta, ustedes con su uña empiezan a tirar hasta que tiren las primeras cebritas. Cuando ya hayan hecho eso, ustedes empiezan a soltar la cinta. Acá, aquí me va a quedar mucho más fácil. Empezamos a soltar la brita. Más aproximadamente un centímetro. Ustedes sueltan las ciritas para que queden los flequitos. En el otro extremo, vamos a cortar y vamos a sellar con calor. Bien selladito. Aquí sí les recomiendo apliquen buen calor. No importa que les quede ahí feito, que al final eso lo vamos a tapar. Es buen calor para que no se vaya a la hora de fruncir, no se nos vaya a salir la hebrita que vamos a utilizar. Cuando ustedes ya hayan hecho esta partecita, que ustedes tiran el hilo y empiezan a sacar los flecos, vamos a abrir los flecos en uno de los extremos. Abrimos y cogemos, no la primera hebrita, no porque es la de la parte final de la cinta. Ustedes pueden coger la segunda o la tercera hebrita y vamos a empezar a tirar. De esta manera ustedes que van a hacer, a fruncir. Ahí con cuidadito empiezan a fruncir, van llevando la cinta hacia el final de la cinta. Empiezan a correr, a correr para ir frunciendo. No hay necesidad de tirar duro ni nada para reventar la hebra, porque después van a perder de pronto la cinta, el pedacito. Hay que hacerlo de manera suave y organizado. Empezamos a llevar toda la cinta hacia el otro extremo. Ahí lo pueden observar. Y va quedando fruncida lo que es la cinta. Si lo vamos a hacer con aguja de hilo, no nos va a quedar de la misma manera, nos va a quedar diferente. Entonces aquí, seguimos frunciendo. Listo. De esta manera ustedes miran que en la primera parte les quedan por ahí unos 3 centímetros sin fruncir. Y vamos a doblar y vamos a empezar a enrollar. No vayan a cortar nada de la cinta ni nada hasta que no terminen de armar la florecita. Ahí siguen enrollando, ya queda el céntrico. Siguen enrollando. Si ustedes quieren flores super miniatura, lo pueden hacer pequeñita. Ahí va quedando la florecita. Es el tamaño que ustedes quieran darle a esta florecita. De una manera super sencilla y super fácil. Es aprender a sacar la hebrita. Ustedes con unas 3 veces que hagan, ustedes le cogen el tiro para que armen esta bella flor. Ahí ya hemos terminado de enrollarla. Vamos a darle la vuelta. En este momento ya podemos cortar lo que nos sobra de cinta. Vamos a sellarla. Lo pueden dejar sobre la mesa que ahí no se les va a soltar porque ya está totalmente enroscadito. Mientras tanto, para mayor facilidad, ustedes pueden ir colocándole silicona a un circulito pequeñito. De interlón, cartulina, fieltro, lo que ustedes tengan y lo van a colocar en la parte de atrás. Hacen buena presión para que queden toda la cinta pegadita al circulo. Ustedes presionan, presionan y les van a quedar las florecitas ya listas. Quedan supremamente hermosas. Ustedes lo pueden observar. Aquí les voy a mostrar otras, quedan súper lindas. Y como les decía, si ustedes quieren más ideas con estas florecitas, me dejan el mensaje. Y yo les voy a mostrar diademas, ganchitos para que ustedes tengan opciones. Ya esta flor es muy linda. Todos esos retacitos que van quedando, los vamos a guardar. Ahora vamos a armarla. Balaquita. Aquí vamos a introducir, como siempre, algo para evitar que se nos dañe la balaca. Y vamos a ensamblar nuestro accesorio. Aquí les voy a dar una idea. Ya ustedes pueden decorar el accesorio a gusto de ustedes. Colocamos la florecita grande. Y vamos a colocar. Debajo de esta partecita, vamos a colocar el resto. Vamos a colocar una hilera de cuatro y vamos disminuyendo la cantidad de florecitas. Vamos a colocar acá. No se les olvide que hay que aplicar buena silicona. Aquí vamos a colocar siempre silicona entre las flores para que la niña cuando se la coloque, la persona que la va a utilizar, cuando se estire la balaca no se les vaya a abrir. Cuando ya se seca, ustedes siempre traten de verificar que todo les haya quedado totalmente pegadito. Entonces, de esta manera, ya hemos terminado un accesorio más. Espero les haya gustado la idea. Puedan elaborar estas lindas rositas con esos retacitos de cinta que nos van quedando. Y acá vamos a mostrarles cómo podemos armar un lindo accesorio con esos ganchitos. Ustedes los pueden preguntar. Vienen inclusive diademas listas con esas hojitas para colocar las flores y facilitar nuestro trabajo. Ustedes, de esta manera, pueden observar cómo ustedes pueden elaborar otras clases de accesorios de manera fácil y sencilla. Esperamos les haya gustado este video. Lo puedan compartir con sus amigas si les ha gustado. No se les olvide dejar sus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.